No estás sola, no te sientas así, ya llegué. Yo estaba muy triste sin ti. No, no, ya sabes que yo soy tu fan número uno del mundo mundial. Y yo la tuya. Y sobre todo porque nos traes también ideas para darle a los chamacos, ahora que los vamos a tener en casa, de vacaciones. A mí me encanta darte ideas para tus chamacas y a ustedes también. Y la verdad, sí, es divertido. De repente quieres salirte un poquito de lo convencional. Podría parecer un poco parecido a todo, pero no es porque la forma es distinta, porque el empanizado es distinto. Y aquí estoy terminando de freír, si pueden ver, unas papitas. Todo se puede hacer al horno. Estas papitas son las típicas que podemos comprar ya congeladas, que vienen en bolsa. Sí. Tal cual. Tal cual, pero si las vamos a hacer maturales. Tenemos que esperar a descongelar, ¿verdad? No, no, congeladas. ¿Y las metes congeladas al aceite? Sí, brinca un poquito el aceite, tengan cuidado, pero congeladas es como mejor se fríen. ¿Por qué tienes cereal aquí, mamacita? Ah, porque con el cereal le vamos a dar la forma a nuestras palomitas. Mira, Luzma, vean por acá ustedes en casa. Voy a tirar unas palomitas más para que las vean. ¿Ya viste cómo parecen palomitas? Palomitas muy grandes, pero palomitas. ¿Los vamos a empanizar con el cereal? Exactamente. Esa costrita de cereal es lo que va a hacer que parezcan unas palomitas de verdad. Entonces voy a sacar esto de aquí. ¿Te parece? Si les cuento un poquito qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Bueno, necesitamos un refractario de estos y vamos a tronar tres huevitos. ¿Me ayudas con esto, Luzma? Tú uno y uno y uno. Tú todos, pero de uno en uno, para que si uno está contaminado no se nos contaminen los demás. Y por acá les voy a ir mostrando, tengo pescado blanco, es un pescado súper convencional que consiguen en el súper. Lo que voy a hacer es que lo voy a cortar, nada más traten de que si quieren hacerlo más chiquito, lo hagan todo más chiquito. Si lo quieren hacer más grande, pues todo más grande. ¿A qué te refieres? A que los cortes sean muy parejitos, para que no tengamos una cocción diferente. Eso quiero decir, porque si no... A la hora de picarlo. A la hora de picarlo, porque si no, luego quedan unos pedazos gigantes de pescado y otros... No se acaban de cocer. No se cocinan, unos quedan crudos. Entonces, siempre vamos a enjuagar el pescado antes de utilizarlo y hay que tratar de tenerlo en refrigeración todo el tiempo. Hasta el final, hasta el último momentito, porque el pescado puede llenarse, hablando de bacterias, pues bacterias muy, muy rápido. Entonces, hay que trabajarlo rápido. Y cubrirlo. Y tenerlo en refrigeración, sobre todo. Más que cubierto, frío. O con hielito, o en un baño María a la inversa, que sería un baño María frío. Y bueno, el pescado es buenísimo para todo, pero la verdad es que no es el favorito de los niños. Por lo menos los que yo tengo a mi alrededor no son tan amantes del pescado. Entonces, sí tienes que como que buscarle la manera. Ahora, si no quiero freírlo, lo voy a hornear. Si no quiero que sea cereal de hojuelas de maíz, puedo utilizar unas papitas adobadas, quedaría muy rico. O puedo usar amaranto, o puedo usar avena, lo que a mí más me guste. Voy a sacar estas papitas. O ya de plano pan molido, ¿no? O ya de plano pan molido. O ¿saben qué? Ese pan japonés es buenísimo, el panko. Queda muy crujiente, queda súper rico. Nada más que con el cereal les va a quedar de penes. Así que mejor sí. Vamos a hacerlo así. Queda muy crujiente con el cereal. Muy crujientito. ¿Qué vamos a hacer? Siempre que vamos a empanizar, hay que acordarnos de que el pescado, el pollo o la proteína generalmente no tiene sabor muy fuerte. Entonces, le vamos a dar un poquito de sabor. No solo al empanizado, sino a la proteína. Eso es importante. Sal y pimienta. Ya que tenemos aquí sal y pimienta, voy a utilizar un poco de polvo de ajo. Ya tenemos batido el huevo muy bien. Voy a poner un poquito de harina. Los voy a revolver muy bien. Y esta capita de harina es lo que va a hacer que tengamos un acabado parejo y crujiente. Esta capita de harina se pone antes del huevo. Es lo que va a hacer que esté mucho, mucho más crujiente. Que se pueda también... Pegar. Pegar. Este es el secretito, porque a veces lo hacemos al revés. Pensamos primero, lo pongo en el huevo y luego en la harina. Y no es así, ¿verdad? Y no es así, ¿no? Bueno, entonces lo voy a pasar rápido para acá. ¿Todos de una vez? Sí, porque los voy a ir sacando de poco a poquito. Sabludosísimo, Carlos. Vas a ir a probar. Dice que es sabludoso. A mí me encanta cuando nos viene a visitar Charlie o Mau también y Pau a la cocina, que prueben los sabores. No, Pau no, porque no le gusta y no prueba, ¿eh? Ya le he visto. Yo ya la he cachado. Pero ya sabemos por qué también. A mí sí me gusta cocinar con Pau. Y además cuando hago ensaladas, es como tú, muy fan de mis ensaladas. Eso, la verdad sí. Ok, bueno, ya que lo tenemos así, fíjense, tengo hojuelas de maíz sin sabor, sin azúcar, machacadas. Vamos a pasarlas así, muy bien por el mismo... Estás empanizado. Empanizado. Los voy a separar y los voy a freír. El aceite tiene que estar muy caliente. Siempre que vamos a freír, lo ponemos en aceite muy, muy caliente. De esta manera, el empanizado no absorbe tanta grasa. Qué loco, ¿no? Pensarías que es al revés. Cuando ves una alberca de aceite, dices, uy, se va súper a absorber y no. Y mientras esto se cocina, quiero contarles. Tenemos estas diferentes bolsitas. En estas podemos guardar las papas, podemos guardar las palomitas y así. No les hacen un platillo aburrido a sus hijos. Oye, no, 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 espérame, ya nos están mandando a un corte. No, necesitamos saber qué onda con tus salsas. Necesitamos probar, linda, más que nada. Más que nada hay que probar, estoy de acuerdo. Por aquí tengo una mayonesita de chipotle a la que le agregué polvo de ajo. Ajá. Uy, qué delicioso. Y también le agregué paprika picante. Qué sabroso. Esta es una salsita tártara. Esta es una... ¿Saben cómo se hace la salsa en mil islas? Lo único que tienen que hacer es mezclar mayonesa con catsup, unas gotitas de limón y ya tenemos una salsa. ¿Esta? ¿Mayonesa? Ay, de verdad. ¿Esta tiene chipotito? Esta pica, esa está rica. Esta es una tártara. La tártara se hace con cebollita, con hierbas, sí, claro. Cebollita, hierbas, yo voy a probar esta. Ay, esto se alivando. ¿Este lleva crema o qué? Ustedes me dicen, no, todo es mayonesita. Todo es mayonesa. ¿Cómo se hace la mayonesa? ¿Sabemos? Sí, es solo aceite de olivo. Huevo, no, es mucha clara. Ay, no sé. Aceite de maíz y yema de huevo, básicamente. Le podemos poner un toquecito de mostaza y lo ponemos todo en la licuadora, echándole el aceite a forma de hilo, así como... ¿Sabes qué dicen que te queda muy buena esta mil islas? A ver si se... ¿Esta de qué es? ¿De chipotle? El calientito. Cálmate, Carlos. Se cayó un poco. A ver, dicen que te queda muy buena esta de acá. ¿Mil islas? Ahora sí va a ver para todos, muchachos. Hoy sí, porque ya tenemos hambre, ya es la hora de la comida. Esta es la mejor. Es que aprendan a hacer las recetas, hombre. Oye, ni tengo papitas por acá. Háganlo en su casa, muchachos. Un último tip, un último tip. Pónganle sal a las papas en el momento en el que las fríen. Las sacan, en ese momento le ponen un poquito de sal porque si no, no se impregnan. Aquí hay papita calientita. Gracias, hay papita calientita. Y mucho padre. Es una delicia, linda. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Me encanta que nos inviten. Buenísimo. Gracias, Charlie, gracias. Oye, familia. Gracias.